Con el principio de escalabilidad, ¿qué es lo que te pasa? Cuando estás haciendo un modelo de Machine Learning y tienes que hacer pruebas, hay muchos casos en los que tienes que cambiar el dataset o probar con datasets muchísimo más grandes. Y ahí vas a necesitar escalabilidad en dos momentos. Escalabilidad en el entrenamiento, que sea paralelizable, que no todos los modelos lo son, no todos los datasets lo son, tiene su complicación y su miga. Y la segunda parte es en predicción, o sea, cuando ya le has puesto y quieres hacer pruebas de predicción. Eso suele ser más que para el ámbito científico, suele ser más para el ámbito de las empresas, en el ámbito de producción, pero sí que es verdad que hay una de las cosas que te pasa es que en cuanto tienes el modelo ya funcionando, lo que quieres es ponerlo a producir y a escalar. Y por eso era el principio de escalabilidad. Entonces, vamos a entender un poco más los building blocks y llegamos a la demo, que es por lo que habéis venido, a ver si la rompo, ¿no? Vale, ¿qué nos pasa con Composability? ¿Qué es lo que dices? Voy a construirme un modelo. Bueno, entonces te lees papers, te pones al día, más o menos llegas a tus conclusiones, RN más LSTM y piensas, ya está, ya tengo mi código, esto me va a funcionar. Y entonces llegas a la realidad que es que tienes que empezar a añadir todo lo demás. No es solamente el modelo, no es solamente el código que te hiciste con tu CSV chuli al principio, es que te tienes que empezar a currar todo lo que veis ahí. El data ingestion, data analysis, data cleansing, data transformation, etcétera, 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 que son todos los pasos que tienes que dar. Esa es la razón por la que QB Flow se llama QB Flow. No es por TensorFlow, que yo sé que con la camiseta lo he estado intentando confundir, muchos lo habréis pensado, pero no. Flow viene de que en realidad cuando tú estás haciendo un proceso de Machine Learning a escala, vas a tener que preparar flujos de datos. Y es una de las cosas que más tiempo se te va a llevar. O sea, si tú quieres preparar un modelo de Machine Learning, vas a tener que probar con diferentes datasets. Vas a tener que hacer el cleansing de esos datasets y vas a tener que hacer la gestión del ciclo de vida de todos esos datasets. Y eso es lo que estáis viendo ahí. Os intentaré enseñar también uno de los puntos para mí más interesantes, que es el Model Validation, que es la parte de Katip, que viene de una herramienta de Google y que para mí es uno de los puntos también más interesantes. Una vez tú dices, vale, estoy seguro, esto me mola, está bien. Sí, ya, pero ¿y ahora cómo lo validamos? Todos no sabemos la teoría, ¿no? El trozo de Training, el trozo de Testeo, el trozo de Validation y con eso ya está. Ya, pero luego te quieren poner a prueba con datos que llegan en tiempo real de sensores o de otros sistemas y ahí es donde necesitas un sistema de validación un pelín más sofisticado. ¿Vale? Bueno, ya he conseguido todo eso, me he pegado dos años currando, estoy cerca de tener el paper publicado o tengo el modelo ya casi listo para ponerlo a detectar fraude en nuestra empresa y entonces llego al siguiente lío, que es que tengo que empezar a hacer las pruebas con todo ese stack que veis ahí, que es que necesito el hardware, las GPUs o TPUs que hagan falta, el sistema operativo, los drivers para las GPUs, TPUs, el runtime en el que lo pongo, Kubernetes normalmente, y ya llego a todo el lío de DevOps. Esta charla, en realidad, sois unicornios verdes, que lo sepáis, porque es para unicornios. O sea, ¿qué tipo de gente hace de verdad DevOps, que es esto, y Machine Learning? Unicornios. O sea, es gente muy especial, es verdad, porque al final es gente que se está peleando con ese tipo de problemas todos los días, ¿vale? Y es para eso, para lo que está pensado Qubeflow, para ayudarles en esa gestión de DevOps más Machine Learning. ¿Vale? Una vez tengo mi caso de pruebas y estoy haciendo pruebas, si es en un entorno empresarial, lo que me pasará es que hago los experimentos, el training, lo tengo que llevar a la nube o a un sitio donde esté en producción para dar un montón de rendimiento, ¿vale? ¿Y qué es lo que estoy pensando la mayoría? Esto a mí me da igual. Yo, en realidad, hago modelos. Me voy a mi Jupyter, me hago mis modelos, no me cuentes tu vida. Todo eso que estás contando ahí se lo coman los de DevOps. Yo no soy un unicornio verde. Pero es mentira. ¿Y por qué? Ahí tenéis a Veda. Si os acordáis, antes os he dicho tres nombres. Gentower, Veda. Veda. Este es uno de los que se fueron a Startup. Eptio, que se lo han vendido ahora a Vmware. No sé por contaros chascarrillos de este mundillo. Y él ahí lo está diciendo muy claro. Dev, staging y producción. Cualquier fallo, cualquier diferencia, cualquier chorrada que te dejes en medio, un cambio en una librería, te va a reventar. Es cuestión de tiempo. Claro, y uno piensa, Dev es un entorno de desarrollo de mi empresa. Mentira. Dev es tu portátil. Dev empieza en tu portátil. Si tú tienes cosas diferentes, en tu portátil o en tu workstation donde trabajas, o en la máquina virtual en la que haces el desarrollo. Si tú tienes cosas diferentes ahí, lo que te va a pasar es que las vas a arrastrar hacia arriba. Entonces hay que pensarse el entorno de desarrollo, de forma que tú puedas compartir desde el principio el código que has hecho y desarrollar para compartir desde el principio ese proceso. Eso es lo que te va a simplificar muchísimo más. Compartirlo con la comunidad científica o compartirlo con el resto de sistemas dentro de tu organización. Venga, demo, que es por lo que habíais venido. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Va a ser demasiado de unicornio, ¿no? Yo creo que... Vale. Vale. Venga, ahora un poco... Os voy a quedar un poco en la demo. A ver, el problema de las demos es siempre el mismo, que tienes que elegir una cosa. De todas las posibilidades que había para enseñaros he tenido que elegir una. ¿Quién conoce Mnist? Menos mal. Mnist, sí, ¿no? Tú por hecho también lo conoces. ¿No? Vale. Venga, pues lo enseño. Para los que no... Yo pensaba que sí que era así de... Mnist es una base de datos que se construyó entre varias universidades y básicamente lo que se hizo en ese... Opa, aquí, a ver. Perdonadme que tengo... Esto es bastante complicado, pero bueno. Vale. Mnist Database. Básicamente lo que es, pues diferentes universidades al principio, si no recuerdo mal, Stanford del departamento de Computer Vision y alguna universidad Princeton y alguna universidad más, pues se unieron y dijeron... Ahí estábamos en los 2000 todavía, incluso antes de los 2000, 90 y algo, 96, 97. Necesitamos un dataset para poder probar las teorías que estamos diciendo, porque si no tenemos un dataset bueno para probarlas, esto no funciona. Y entonces, ¿qué es lo que hicieron? Juntaron ese chorreo, no me acuerdo cuántos son, 30 y pico mil, 60.000 ejemplos, ¿vale? De dígitos. O sea, tuvieron a un grupo de investigadores haciendo el doctorado, haciendo dígitos y luego escaneándolos, ¿vale? Era la primera tarea del doctorado. Y entonces... Fue así. Y entonces los escaneaban siempre con el mismo tamaño, siempre con la misma profundidad en píxeles, para que fuera fácilmente compartible y comparable. Ya sabréis que es uno de los principales problemas que hay en los datasets de imágenes, el tamaño de la imagen y la calidad de la imagen, ¿vale? Y entonces, a partir de ahí, lo que hicieron fue etiquetarlos, hacer las labels, donde decían, esto es un 0, esto es un 1, esto es un 2, esto es un 3, y los compartieron con la comunidad. Y desde entonces hasta hoy, pues lo que ha habido es un montón de gente que se lo ha pasado muy bien, pero muy bien, mejorando desde el principio, donde había un clasificador lineal, que más o menos da un 12% de accuracy, hasta los últimos, que son redes neuronales, aquí yo creo que no están los últimos, bueno, sí, convolucionales, veis, ya empiezan a aparecer por aquí, ya estamos hablando del 90 y tantos por ciento en algunos casos, y aquí no salen los últimos, porque ya están en el 99,97, la última vez que lo miré, y podéis encontrar formas de hacerlo con el dataset, que te va a dar un 100%, que es lo que os voy a acabar de hacer yo aquí en la imagen, ¿vale? Entonces, recapitulamos, yo tenía que elegir algo, y elegí un ejemplo con el NIS, porque es lo más fácil, ¿vale? ¿Qué es lo que le vamos a dar para entrenar? Le vamos a dar un conjunto de imágenes, le vamos a dar una de las redes neuronales, que ya están súper definidas y súper probadas, le vamos a dar un código de entrenamiento. ¿Cómo, qué pinta tiene ese código que le vamos a dar? A ver... Vale, venga, venga, para que veáis un poco qué pinta tiene. Esto es el modelo, el entrenamiento del modelo. Esto es donde estamos haciendo... Vale, ¿qué es chuli de TensorFlow? Una de las cosas que es chuli de TensorFlow es que te permite separar la definición de todos los layers, toda la información que vas a necesitar, meter los datos y el entrenamiento, ¿vale? Esa separación lo que te permite es que... Te permite después enchufar diferentes run times o diferentes CPUs o diferentes TPUs o diferentes cosas para hacer el entrenamiento, ¿vale? Y eso es lo que te permite tener una escalabilidad muy potente, porque al hacerlo totalmente desacoplado, tú primero haces la configuración de todos los datos, ahora lo veréis, y luego lo que haces es ponerle por detrás los run times para escalar. Y eso es lo que nos permite, en este caso, hacer un NIST distribuido, un training distribuido, etcétera, ¿vale? Esa parte es lo que estáis viendo aquí, ¿vale? Se definen los inputs, bueno, ya sabéis, es Python. Se define un placeholder donde se pone el tamaño de las features, el número de clases, en este caso 10, porque tenemos los números del 0 al 10. A partir de ahí se crean los layers de esta red convolucional. Tenemos una red convolucional con dos layers. Ponemos cómo se calcula el coste, cómo se calcula el error de hacerlo, el error medio, y luego ya definimos el entrenamiento con un Adam Optimizer. A partir de ahí calculamos el accuracy del modelo y en esto lo que hacemos es ya empezar a entrenar, aquí abajo, ¿vale? Hasta que no hacemos este session tf.session, el sistema no está cogiendo y poniéndolo en relación con lo que haya por debajo. Hasta aquí tú podrías estar haciendo esto y no tener GPUs, no tener TPUs y tener solamente una CPU, ¿vale? Cuando haces este session de aquí es donde le estás diciendo, y ahora cógeme lo que tengas configurado en el environment para trabajar, ¿vale? Bueno, estas líneas de aquí, o sea, este trocito de aquí es el entrenamiento. Como veis ya, una de las cosas que sí que hemos conseguido, yo creo entre todos, pasa con TensorFlow, también pasa con otros frameworks de Machine Learning, es que se ha simplificado mucho todo el proceso de entrenamiento y de predicción. Aquí estáis viendo TensorFlow a pelo, Keras es todavía más una sola línea prácticamente, o sea, lo haces todo en nada. Y es muy sencillo entenderlo y muy sencillo seguirlo también con herramientas específicas como, por ejemplo, TensorBoard, que lo que te permite es saber cómo está yendo el entrenamiento, ¿vale? Hoy no os lo voy a enseñar, pero es una forma también de ver qué está pasando en el entrenamiento. Se ha simplificado mucho, no es tan difícil como era antes, ¿vale? Bueno, una vez habíamos hecho el entrenamiento, lo que hacemos es que lo exportamos. Hoy para hacer en la demo un pelín más divertida, lo que vamos a hacer es que lo voy a ejecutar en local, el entrenamiento, voy a guardar el modelo en local y luego la predicción la vamos a hacer arriba en el CubeFlow, ¿vale? Aquí lo estamos guardando en local y luego de local lo subimos a Google Cloud y, ¿veis? Google Upload Model to Google Cloud Storage y ya está, con esto ya estaría. 147, 148 líneas, ¿vale? Sí que es verdad que se ha simplificado un montón y que es muchísimo más fácil de seguir. Venga, para no hacer typos, me suele hacer los scripts de demo así. Claro, vosotros venís a la radio de mí si la lío tecleando una de estas líneas enormes, pero no. Ya ese truco ya nos lo aprendimos. Lo primero que vamos a hacer es crear un clúster de Kubernetes, ¿vale? No, bueno, ver lo que tiene el script tampoco tiene mucho truco, yo os lo cuento. Si alguien tiene alguna duda específica se la puedo aclarar después, ¿vale? Y en este caso lo que estamos haciendo es diciéndole a Google Cloud, Google Cloud, créame un clúster de Kubernetes que empiece con tres nodos, que pueda escalar hasta nueve y créamelo con un tipo de máquinas que se llama E-Prentible y en este caso ni le he puesto GPUs, ni TPUs, ni nada, ¿vale? Veréis que es un pelín lento en el proceso de creación, pero en realidad es un pelín lento para tiempo de demo, donde queremos que todas las cosas pasen en sub-second, pero en realidad lo que estás haciendo es provisionar máquinas virtuales, ponerles encima un software de gestión que es Kubernetes y hacer un montón de cosas que es normal que lleve su ratito, ¿vale? En este caso lo estoy haciendo en Europe West 1 y se podría hacer incluso distribuido multiregión, ¿vale? De forma que podrías tener una escalabilidad garantizada porque aunque se caiga una máquina no pasaría nada, ¿vale? Esto en realidad va a ser, a partir de ahora ya pasa a ser como el hardware en el que nosotros trabajamos y aquí vosotros podríais poner minicube, o sea, si queréis utilizar esto en vuestra máquina, quiero hacerlo en mi máquina de desarrollo, o quiero tener una máquina para probar entre 5 y 6, pues ponéis en una máquina un minicube y así podéis hacer ahí las pruebas, ¿vale? Ese podría ser vuestro entorno de dev y vuestro entorno de desarrollo. En realidad, si en ese minicube tenéis la misma versión de Kubernetes que estamos desplegando arriba, ya os valdría para poder garantizar que en dev, stage y production tenéis lo mismo, ¿vale? ¿Qué más había con esto de lo del minicube? Vale, ¿qué es lo siguiente que vamos a hacer? Lo siguiente que vamos a hacer es provisionar todos los servicios que forman parte de CubeFlow. CubeFlow en realidad son un montón de contenedores, de containers con servicios que se ofrecen a todos los diferentes modelos. Hay diferentes formas de hacerlo. Ahora mismo hay como tres formas diferentes. Una que es Arena, que es una herramienta de cliente que te permite desplegar los servicios de CubeFlow de una forma muy sencilla, que es una herramienta de cliente. Otra es KS OnNet, que es una herramienta descriptiva donde tú lo que haces es KS Add y le añades módulos. Es muy parecido a Node, ¿vale? Es algo así como una especie de Node, donde tú le vas añadiendo módulos que no sabes muy bien lo que estás echando y en realidad cuando te quieres dar cuenta has hecho un YAML descomunal, que es lo que acabas haciendo a Play, ¿vale? Vale, bueno, pues ya lo tenéis aquí creado. Y luego la tercera forma es con KFTL, que es un script donde la gente va a ir metiendo más posibilidades para añadirle, ¿vale? También lo podríais hacer haciéndoslo vosotros, o sea, cogiendo y haciendo QVCTL Apply de cada una de las cosas, ¿vale? En este caso, para este ejemplo, yo he elegido KS OnNet, porque es el más sencillo y era el más fácil también de seguir, ¿vale? Ya tenemos el clúster creado, habrán sido unos 3-4 minutos. Ahora lo siguiente que hacemos es empezar la configuración de este KS OnNet que os decía. Ya hemos hecho la inicialización y una vez hemos hecho la inicialización, lo siguiente que hacemos es empezar a decirle, aplícame el kubeflow core, aplícame el ktip, aplícame todos los diferentes servicios que quiera que haya dentro de mi clúster. Se los baja de GitHub, ¿vale? Se los baja de GitHub. ¿Qué me ha pasado aquí? Que llegas al límite de peticiones de GitHub porque, vale, si os pasa eso alguna vez hay que poner una variable de entorno con una key que os da GitHub y así podéis seguir utilizando esa herramienta sin problemas. Porque es verdad que todo esto tira, en realidad KS está tirando de módulos de GitHub. Tú estás haciendo todo el rato referencia a módulos de GitHub. Ya veis que hay aquí unos cuantos, ¿vale? Ambassador, que es uno de los sospechosos habituales de Kubernetes, diferentes herramientas, ¿vale? Una vez hemos hecho esto, creo el bucket para poder guardar el modelo, que era otra de las cosas que sí que me faltaba. Y cuando he creado el bucket, lo siguiente que hago es le aplico los permisos correctos para poder escribir desde mi máquina, que sería otro de los pasos. Creo la cuenta de servicio y le aplico los permisos, ¿vale? Siguiente paso que hacemos. Y aquí es donde yo creo que este, yo creo que sí que es una de las propuestas que viene para ayudar de todo lo que decía David Aronchik. Todo lo que dice, vamos. Utilizar los contenedores para la parte de servir y para la parte de entrenar. Ahora estamos aquí construyendo el contenedor, estamos construyendo un docker, le estamos diciendo que el entry point es el código que habéis visto antes, ¿vale? Y le estamos pasando unos parámetros que son el bucket que hemos creado y la versión con la que queremos que nos lo haga, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que una vez hemos construido este docker, yo este docker lo estoy publicando en un GCR, en un repositorio, en este caso es privado, pero vamos, un repositorio que también podría ser público y a partir de ahí pasarle a otro compañero mi contenedor para que él lo pueda probar es muchísimo más fácil. Y os quitáis ese lío que decíamos de la versión, la configuración y demás. Ya tenemos creado el contenedor del servidor y ahora lo siguiente que hacemos es subirlo, que eso le va a llevar un poquito, ¿vale? Y entrenar. Con ese contenedor en local lo que voy a hacer yo es entrenar, ejecuto el contenedor en local. Como veis no le estamos pasando un montón de datos para entrenar porque si no se nos iría muchísimo tiempo y tampoco tiene sentido, pero esta, lo que estáis viendo aquí, lo que estáis viendo en esos números de arriba es justo esa idea de que te hagas el desarrollo y que lo pruebes exactamente igual como lo vas a tener en el resto del proceso. Si tú cuando lo vas a ejecutar en local, en vez de ejecutarlo con MNIST, ejecutas el contenedor, ya sí que puedes garantizar que tu contenedor es el que va a funcionar luego en el resto del proceso sin problemas, ¿vale? A partir de ahí, bueno, ya hemos salvado el modelo local, que lo veis ahí, saving local model. Tenemos una cura así, el 0.95, que no está mal. Ya habéis visto que para las que había por ahí no está mal, sobre todo pasándole solo 2.000 imágenes. Y ya hemos subido el docker al registro público. Una vez hemos hecho esto, escribimos un componente más de KS on Net, que básicamente es el componente del UI, que es un tipo de TF job. Y una vez hemos hecho esto, lo que hacemos es subirlo al clúster de Kubernetes que tenemos arriba. Os lo voy a enseñar, aunque es verdad que la pantalla ahí no se ve muy bien, pero más o menos para que os hagáis una idea de lo que estamos hablando, ¿vale? O sea, hemos creado este clúster con ese tamaño que decíamos, es virtual CPUs, y entonces a partir de aquí lo que vamos a hacer es, os voy a enseñar las máquinas, si hago bien clic. Sí, ahora he hecho bien clic. Y entonces a partir de ahí lo que tenemos es un clúster de Kubernetes con unas características, una IP, con unas cuantas cosas puestas y tal. Solamente destacaros una cosa, en este caso he hecho con un tipo de máquinas que son preemptible, que son perfectas para este tipo de usos, y que son máquinas que en 24 horas Google te las puede quitar, pero como tienes el clúster de Kubernetes por atrás, el clúster de Kubernetes te las vuelve a lanzar otra vez. Y, vale, aquí veis los servicios, es una pena que no se vea mejor la pantalla, que es un pelín más grande, pero, vale, vale, los clústers y los servicios, a ver si se ven. Vale, aquí veis los servicios que hemos ido desplegando. Al desplegar los contenedores, tú en realidad lo que estás haciendo es desplegar servicios para que sean utilizados dentro de, o sea, contenedores para que sean utilizados dentro del clúster de Kubernetes. Hemos desplegado uno, que es el TF-Job o TensorFlow-Job, hay también Ptorch-Job, hay MXNet-Job, hay diferentes jobs para poder hacer el training con diferentes cosas. Está el MNIST-SERF, que es el que hemos subido, donde ya tenemos para dar servicio del modelo. O sea, yo ya tengo un código que es capaz de leer el modelo binario que tenemos con el modelo, y una vez hemos cogido ese modelo, ser capaz de recibir peticiones y contestar, que ese es el MNIST-SERF, ¿vale? El Central Dashboard y el ambasador, ¿sí? Vale. El que me falta aquí, en realidad todo esto lo estoy contando porque necesito darle 25 segundos o 30 segundos a esto. Y si lo hacemos más rápido, falla. Y ahora ya aquí, espero que sí, vale. Ahora vamos a hacer el siguiente paso, que es desplegar aquí un servicio que necesitaba que estuviera desplegado el MNIST-SERF, y ese servicio lo que va a hacer es abrir hacia afuera, a un puerto 80, el servidor desde el que vamos a ver la prueba, ¿vale? Venga, vamos aquí. Vale. 25 segundos antes de hacer clic, yo creo que me he pasado, o sea, que le hemos dado tiempo de sobra. Y entonces aquí ahora ya vemos que nos sale el log. Lo que estamos haciendo aquí ahora es ver el log del sistema en producción. QVCTL-Logs, y le dices un nombre de uno de los servicios, y ves en local, como si los tuvieras en local los logs. Este es que ya tenemos el servidor del modelo funcionando en el puerto 9000 de la máquina, ¿vale? Una vez hemos hecho esto, ya podemos pasar a la siguiente fase, que es hacernos un contenedor con el UI, ¿vale? Este es solamente para la demo. Este sí que, en un caso de producción real, normalmente ya nos haría falta, porque con el MNIST-SERF ya podríais estar contestando con el modelo si lo tenéis para producción, o si lo tenéis para validar con otro compañero en un tema de investigación, pues ya habríais llegado a una predicción y ya tendríais el número, que es lo que os hacía falta, ¿vale? Y en este caso hemos hecho el push del UI Docker. Y, a ver, escribimos el componente, le va a costar un poquito, ¿vale? Y ahora aquí es donde me tengo que parar y pasarme al otro lado, para ver... Aquí, vale. En este nos tiene que aparecer abajo un servicio nuevo, con una IP nueva. A ver, debe ir siempre mal. Un servicio nuevo, bueno, lo está aprovisionando. Vamos a darle un momento... Ah, vale, ya sé lo que es. Dame un segundo, porque es que me di cuenta que en el script me faltaba una parte. Ah, no, ya está bien. Vale, pues simplemente le está costando un poquito de tiempo. Aquí lo que está haciendo es irse al Global Lab Balancer de Google y decirle, añádeme, cuando te pidan a esta IP este puerto, en realidad me lo rediriges a este otro, ¿vale? Algo, vamos, una redirección de puertos bastante sencilla. Y entonces aquí lo que tenemos es que nos tiene que aparecer... Bueno, aunque no he sacrificado ningún gatito, al dios de las demos, o sea que a lo mejor... No acaba de aparecer. Pero vamos, lo normal es que aquí debería aparecer una IP pública. Bueno, todavía lo está haciendo. Aparecerá una IP pública en algún momento y en esa IP pública, puerto 80, vamos a poder ver el UI, ¿vale? Que es un poco el sitio para que podáis ver cómo han ido las predicciones. Entonces, dadme un segundín más. Aquí está ya, vale. Lo abro. Vale. Y entonces llegamos a este caso de aquí, en el que ya nos estamos conectando al MNIST SERV, que es el que os he dicho antes con el puerto 9000, el MNIST SERV. Estamos conectado a ese, podríamos tener varios y testear diferentes versiones en paralelo. Pero bueno, eso sería un caso un poco raro para una demo. Y entonces a partir de aquí lo que le estamos haciendo es, le estamos pasando al test eso, que tiene pinta de ser un cero, y a partir de ahí le estamos diciendo que nos haga una predicción. Hacer una predicción de cero y efectivamente era un cero. O sea, en este caso hemos acertado. Claro, ¿cuál es el truco? Que esto es para, en las demos siempre, pues queremos que todo vaya perfecto. Y el truco es pasarle de los mismos con los que has hecho el entrenamiento y así te sale un 100%. Esto solamente lo diría vosotros, nunca lo diría en grandes audiencias. Vuelve a salir otro cero y así, bueno, saldrán diferentes números, pero creedme, iría haciendo las predicciones bien. A ver, aquí. ¿Se han pestillado en el cero o qué? No puede ser. Ah, mira, ahora saco un 7. A ver si ahora se equivoca. No, un 7 también. Vale. Bueno, entonces ahí ya veis que está funcionando bien la predicción. Venga, por recapitular lo que hemos hecho en la demo. Yo tenía que elegir algo. Podía haber elegido Pitorch o MXNet o lo que sea, pero bueno, elegí TensorFlow porque me mola. Me dan camisetas. Y elegí Mnist porque es un caso que todo el mundo conoce y que es muy fácil y que es muy sencillito. Una vez hemos hecho eso, lo que hemos hecho es entrenar en local. Hemos construido un contenedor y hemos entrenado con ese contenedor en local. Y una vez hemos hecho eso, hemos desplegado Kubeflow en Kubernetes, arriba en el servidor de Google. Y hemos hecho servir el modelo que está guardado en un storage de Google, en un Google Cloud Storage. ¿Vale? Venga. Pues ahora ya podemos volver a las slides. ¿No tenéis ninguna pregunta? Venga, os lo digo ya claro. Al que haga una pregunta le doy uno de estos de cromos que tenéis para lo de la colección, que me han dado 50. Me los voy a llevar a casa. Increíble. Bueno. Ah, mira. Sabía yo que... Vale, está al final de las slides. Espera que te doy la... Está al final de las slides. Por supuesto, me encanta que me hagas esa pregunta porque es uno de los puntos que teníamos al final. Es uno de los puntos de Kubeflow. Kubeflow es open source y ha nacido con la idea de ser un proyecto open source desde el principio y de trascender a un proveedor de cloud. O sea, no quiere ser la solución de Google Cloud para hacer machine learning. Queremos que sea una herramienta para las comunidades. Y ahora un pelín más adelante verás dónde está el repositorio de GitHub, el Slack para poder chatear con ellos y para poder hablar con ellos. Aquí tenéis lo que hemos visto en la parte que hemos visto. Nos hemos dejado unas cuantas partes fuera. En la parte del Model Validation nos hemos quedado un pelín justetes. Hemos hecho una Model Validation de, va, el número este me va bien y ya está. Tendríamos otras alternativas como poner, por ejemplo, Tensor Board y analizar cómo ha ido la evolución, analizar la curva ROC y las diferentes curvas que, bueno, conocéis de sobra. Os enseño esta porque hacerla en tiempo de demo es imposible, prácticamente. Pero me encanta la herramienta. Katip viene de Vizier, que es una herramienta interna dentro de Google para poder gestionar el Hyperparameter Tuning, ¿vale? Hyperparameter Tuning básicamente es, tengo estas 40 o 50 alternativas en los valores que quiero hacer, por ejemplo, número de capas, cuando estoy recorriendo la curva de los errores, hacer el paso más grande o más pequeño, diferentes alternativas que tengo a la hora de configurar el modelo. ¿Qué es lo que te pasa con el Hyperparameter Tuning? Que tú defines unos rangos en los valores y te pones a hacerlo y en realidad te salimos un grafo descomunal de diferentes pruebas, de diferentes alternativas. Entonces, dentro de Google, ahí es donde tenéis todo el grafo de posibilidades para explorar los parámetros diferentes que le podéis dar. Dentro de Google lo utilizábamos a través de una herramienta que se llama Viziers, que básicamente tú le pones en un YAML los parámetros y una vez has puesto en un YAML los parámetros de los rangos que le das, te aparecen aquí en la herramienta. Claro, ¿qué es lo chuli de esto? Lo lanzas con Qubeflow, lanzas todas las diferentes alternativas y en vez de darles los 60.000 dígitos, les da primero 1.000 dígitos y a partir de ahí ya descarta el 80% que prácticamente no van a valer para nada. Los descarta, te reduce y pasa al siguiente nivel de prueba, ¿vale? Y optimiza el proceso de pruebas, que esa es la parte chula de Viziers y ahora aquí de Catip. Entonces, si tenéis que hacer Hyperparameter Tuning en serio, más allá del YAML y de la descripción, esta herramienta os va a venir muy bien, ¿vale? Es también otra herramienta, está en GitHub y también la podéis bajar y le podéis echar un vistazo y es muy chuli, ¿vale? Siguiente parte, ¿qué le falta a esto? Que todavía no está, pero que están, espero que en breve. Cuando ya tienes el modelo, automatizar los experimentos, ¿vale? ¿Qué es lo que vas a querer hacer? A ver, ya tengo este modelo, se lo enseño a mil usuarios, valido con ellos que efectivamente hace lo que tiene que hacer, o sea, valido es que ellos de repente en la búsqueda lo ven un poco mejor o que en el fraud detection pillo un 1% más o un 2% más de los casos que pillaba antes. Y entonces, una vez has hecho esa validación del modelo, te quedas todos los datos del experimento. Eso normalmente, para los que lo habéis hecho, pues lo que es, es ejecuto unos parámetros en el modelo, me quedo con un modelo y me quedo con los logos del entrenamiento. Me voy a la herramienta donde tengo a los usuarios, hago el cambio del modelo y recojo el feedback. Y vuelvo a repetir, o sea, años. Eso en algunos modelos es años hasta que consigues hacerlo todo entero. Con esto, te simplifica poder acelerar ese proceso y hacerlo a escala. Y que un equipo relativamente pequeño, que no sean un montón de gente, los que tengan falta para poder hacer esto a escala. Bueno, como os decía, Ptorch también funciona. A ver, ¿dónde tengo este? Este de TFJob, lo que estamos diciendo es que me haga un job de TensorFlow, pero igual que le digo que me haga un job de TensorFlow, también le puedo decir que me haga un job de Ptorch. Si os acordáis, de hecho había tres formas de configurar el kubeflow, arena, ks.onet y un script de Python que hay enorme. Entonces, esta es la forma de configurarlo con el ks.onet. ¿Vale? A ver. Bueno, no se ve muy bien, pero ese ks es de la herramienta que está desarrollada en Go y que te permite hacer el ks.onet. ¿Vale? La idea de kubeflow es que sea una herramienta de integración, una plataforma de integración, donde cualquiera pueda subir proyectos, experimentos o cosas que le sirvan. ¿Qué es lo que hemos ido integrando hasta ahora? ¿Y qué es lo que tenemos integrado? Pues toda la parte de seguridad, integrar toda la seguridad en el acceso al modelo, que para si quieres ponerlo en producción según qué sistemas no te queda otra. La parte específica de hardware, o sea, poderle poner GPUs, TPUs, de una forma sencilla y que los modelos no se vean afectados, y luego extensiones de Kubernetes, autoescalado, no de Pulse, ahora estamos, bueno, ahora están, yo no lo estoy haciendo, pero, Istio, para poder meter Istio y poder hacer separaciones de tráfico. Con eso es con lo que va a llegar lo del test A-B en los modelos, ¿vale? Cuando llegue Istio. La parte de TPUs, que lo hablaba antes con... Vale, la parte de TPUs, que lo hablaba... O sea, cuando eres muy serio en software, tienes que acabar haciendo hardware. Pero sí. O sea, y en este caso, yo creo que es uno de los que mejor lo demuestra. ¿Qué pasa con TensorFlow? TensorFlow es una herramienta que lo que haces muy bien, multiplicaciones de matrices, multiplicaciones de tensores, ¿no? En realidad, TensorFlow. ¿Qué es lo que te pasa? Que las CPUs normales, para hacer multiplicaciones de matrices, tienen un montón de esas instrucciones más que no te valen para nada. ¿Qué significa eso? Consumo eléctrico. ¿Qué significa eso? Rendimiento. En Google hicimos las TensorFlow Process Units, que son un tipo de CPUs específicas para poder hacer multiplicaciones de matrices muchísimo más eficientes. ¿Con eso qué es lo que conseguimos en su momento? Por lo tanto, una reducción de un por cien en los tiempos de entrenamiento, una reducción a nanosegundos en los tiempos de inferencia, o sea, mucho más rápidas, y reducción en el consumo eléctrico. Vais a encontrar las CPUs en dos entornos. Los entornos cloud, que, bueno, pues ahí irán llegando a otros proveedores. De momento, ahora mismo lo tenemos solamente nosotros, pero estoy convencido de que acabarán licenciándolo y llegando a otros más. Es invento mío. No tengo información interna de Google en ese tema. No vayáis a comprar acciones por eso. Y lo vais a empezar a ver también en los móviles. Móviles, IoT, lo que se llama TPU Edge, que esa es una TPU que sí que hemos hecho con Snapdragon y que se está licenciando también para otros. Y básicamente es hacer esa TPU muy pequeñita para conseguir hacer la inferencia en nanosegundos y reduciendo muchísimo el coste eléctrico y pudiendo hacerla, por ejemplo, en eso, en IoT o en sensores o en muchísimos más. Y luego, cuando hablamos de escalabilidad, todo el mundo... Es que lo bueno de Kubernetes va a ser la escalabilidad, pero eso es para un sistema en producción, eso es para las empresas, no es para mí, para los experimentos, pero es en los dos sitios. Tener un entorno que te permita escalar, eso que os contaba antes de Katip, Viziers, si tienes un entorno en el que te puedes definir 15.000 experimentos y tenerlos hechos en un fin de semana, eso significa que reduces el tiempo para poder hacer la experimentación, experimento o la investigación que tengas que hacer. Muchos más experimentos y luego reducir la gente que te hace falta para poder hacerlo todo. Esperad, porque esto ya... Vale, esto ya está aquí, esto ya estaría. Dejadme, porque ya repetirme de cosas que os he contado. Vamos a esta. ¿Qué es lo que has preguntado tú? Efectivamente, Daviza no se esperaba, cuando lanzaban la idea de lo de CubeFlow, no se esperaban que fuera tan rápido como realmente les ha ido y básicamente lo que ahora mismo es que hay más de 100 personas contribuyendo. Pensad que lo presentaron en la CubeCon del 2017, o sea, que tampoco hace tanto y ya tienen más de 100 personas contribuyendo y gente de Alibaba Cloud, de Microsoft, de diferentes entornos. Un mensaje también un poco un call to the masses. ¿Qué es lo que nos pasa en otros inviernos de ahí? Pues que no había datos o que las CPUs eran muy caras o qué tal. ¿Qué es lo que nos va a pasar en este? Y yo creo que es lo que hay que darle un poco la vuelta. Que no vamos a tener suficiente gente, no vamos a tener suficiente talento. ¿Por qué? Pues porque hace falta llevar el Data Science al siguiente nivel y va a tocar muchísimas industrias y va a tocar muchísimas cosas. Pero hace falta también gente que sepa realmente de lo que está hablando. No boot wars por boot wars por boot wars, sino gente realmente que sea capaz de tener criterio y decir, eso se arregla con una regresión o una correlación, para eso te hace falta una red neuronal, lo que estás diciendo se arregla con un Excel, eso se arregla con una query, que en muchos casos que es así, ¿vale? Entonces, hace falta que haya más gente que se sume. Y luego, el otro call to diarmos para mí es, hasta ahora cuando un biólogo estudiaba, pues aprendía estadística y con la estadística que aprendía ya estaba, le servía para hacer lo que tenía que hacer en su carrera. Creo que va a hacer falta que el machine learning llegue a muchos, sea una, se aprenda exactamente igual que se aprende álgebra o cálculo o estadística para que entiendan cómo utilizar esas herramientas en el resto de las ciencias. Yo estoy convencido que vosotros estaréis todos pensando como yo, sí, sí, sí. Y lo que nos cuesta ahora es a ver cómo conseguimos que lo pongan en otros planes de estudio y que empiece a llegar a muchísimos más sitios y a muchísimas más organizaciones. ¿Vale? Lo que decías tú, CubeFlow, efectivamente, se ha abierto desde el principio. CNCFIO, creo que es la comunidad, o sea, la fundación con la que se está haciendo todo. Y ahora, por ejemplo, para que os hagáis una idea, David Aronchik, que es el que lo lanzó, ha dado un paso hacia atrás y va a haber un Product Manager elegido por la comunidad. No sé si va a ser él, a lo mejor, sí, a lo mejor no, no lo sé. Pero bueno, va a ser un proceso totalmente abierto. Va a elegirlo la gente que está, los commiters de GitHub. Ahí tenéis el website, ahí tenéis el GitHub y ahí tenéis el Slack por si queréis hablar con ellos. Si queréis hablar con ellos, mi recomendación, o sea, si queréis que os incluyan en el Slack, mi recomendación es que sea por algo relacionado con el código, porque los que están ahí hablando, pues imaginaros, alguien que curra en RedHack y está programando para CubeFlow, si van y le dicen, oye, ven a darnos una charla, tira de la cadena. ¿Vale? Ahí mi recomendación y de hablar de código, si queréis hablar en ese Slack. Y bueno, os he puesto mi mail al final por si teníais alguna pregunta más allá, por si no os atrevíais a hacerla hoy. Os estoy viendo a todos muy tímidos. Y eso era. Ya acabó un tiempo, ¿no? Tengo varias preguntas. La primera es qué diferencias hay con MLflow exactamente. Porque es que conozco más o menos los dos, los conozco más o menos por tal y no sé por cuál apuesta realmente. Yo no he podido probar tan en profundidad de MLflow como he probado CubeFlow. La referencia que tengo la tengo de un equipo, de un cliente mío que trabajó con ellos en Barcelona y la diferencia que me describieron era limitación en cuanto a los frameworks de Machine Learning que podían enchufar. Yo entiendo que es una restricción temporal y que MLflow tanto el proyecto como la empresa a medida que vayan creciendo pues irán añadiendo más runtimes porque no te queda otra. O sea, porque es lo que te va a pedir la gente. Te va a pedir MXNet o Ptorch o lo que sea. Pero esa es la principal diferencia que he visto yo. Vi el UI y me gustó mucho. El UI de MLflow me gustó. Vi cosas que me ponían mucho. Lo que me pasa también es que yo he visto Viziers desde dentro de Google y lo veíamos y decíamos joder, a ver esto cuando lo sacamos que hay que darse a todo el mundo para que lo utilicen. Entonces yo creo que ahí podéis esperar que ese string de innovación vaya llegando y vayan saliendo más cosas chulis. Y no te digo que sea igual que el de MLflow porque seguramente el de MLflow está más curado, todo más hecho. A mí esa parte me gustó más. Lo que pasa es que es verdad que los UI o sea o te gusta hacerlo todo por el UI o programas. Es un poco el trade-off. Yo me gusta más programar, me gusta más poder tener el control pero luego es verdad que para muchas otras cosas por ejemplo TensorBoard para ver qué es lo que está haciendo el modelo no me des los los, dame algo que me lo... Entonces bueno, yo creo que ese es el trade-off. De todas maneras seguramente sabrás tú más de MLflow que yo by far. Luego otra pregunta si sigo o si no tenemos tiempo. ¿Pero porque quieren más cromos o...? No, yo quiero preguntas solamente. La forma otra puede quedar de verdad, corazón. Vale, es que tengo como varias. El seguimiento de los datasets porque tú muchas veces cuando estás haciendo ese tipo de cosas a mí lo que me pasa es que sí, puedes hacer un seguimiento de los hiperparámetros y las herramientas visuales puedes hacer un poco la idea de qué para mí hiperparámetros tienes mejor y el espacio en el que has buscado. Pero también es importante el dataset. Es decir, muchas veces cogemos el mismo, reentrenamos y tal con el mismo y siempre jugamos con el mismo hasta que lo podemos con producción y no lo hemos probado con otro. A lo mejor con otra query. O sea, ¿hay alguna forma en Kubeflow que tengamos de hacer ese seguimiento de los diferentes datasets que hemos probado o la query a lo mejor que hemos sacado de, yo que sé, una base de datos? Ahí no hay una herramienta dentro de Kubeflow todavía. Hay una que se llama Seldon que es más para seguir los modelos que tienes en producción pero eso es para el modelo en sí no para el dataset. Yo lo que, ahí estoy contigo que nos falta recorrido de mejora, ha mejorado mucho, sobre todo lo que está pasando en Kaggle me parece espectacular que haya ahí datasets como churros, tienes como las pipas, tienes de todo. Eso no para. Pero, sí que es verdad que falta todavía la integración. Hay una parte ahí que se llama TensorFlow Hub, no sé si lo habéis visto, que está avanzando en poner en TensorFlow que tú puedas elegir los modelos prácticamente de forma automática o muy sencilla, ¿vale? 6Maker, pero... ¿Cómo? Parecido a 6Maker. Vale, sí, no conozco 6Maker pero sí, parecido a 6Maker. sí, no, entiendo que tú tendrás un criterio y lo dirás por algo. Pero, yo más que esa parte de ahí la que me gustaría y molaría mucho es, si te doy el dataset, tú eres capaz de decirme qué modelo tengo que aplicarle, que a mí esa es la bola, la que me molaría. Más que déjame elegir para qué, o sea, toma los datos, dime qué tengo que poner. y yo creo que ahí podemos esperar alguna sorpresa antes. Vale. Nada, quería hacer un comentario y una pregunta. El comentario ha sido un poco, me lo ha inspirado cuando has comentado el tema de la estadística. La experiencia es que en la propia estadística está habiendo una evolución y antes, por ejemplo, en los cursos de estadística se le daba bastante importancia a todo el tema de contraste de hipótesis, muestreo, etc. Pero ahora lo curioso es que con la potencia de computación que tiene es que muchas veces puede hacerlo por censo. Eso es. Y claro, además eso te simplifica las cosas porque hacer un buen muestreo es muy chulo. Es muy caro. Sí, 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 exactamente. Es muy complicado y es muy costoso y sin embargo ahora dicen, botón al ordenador, me sale todo y entonces, bueno, resulta que la estadística descriptiva le veo con el que tiene un esplendor del que yo creo que no había gozado antes, ¿no? Y luego la pregunta es si en Google se está haciendo algún trabajo hacia el tema de explicar las conclusiones. Sí, me parece, se me parece un temazo. Me parece un temazo. Claro, porque hay problemas en los que no es necesario, yo que sé, a lo mejor en vehículos autónomos, etcétera, pero hay otros temas donde es que es clave. O sea, si quieres realmente que el sistema sea útil, tienes que ser capaz de explicarlo. Dos, bueno, los cromos, ya sé que no te interesan, pero bueno. Dos ideas ahí. Le estamos pidiendo a Machine Learning que haga algo que el resto de modelos normalmente no hacen y me vas a entender rápido. Hoy en día las compañías de seguros, por ponerte un ejemplo, tienen mecanismos para atizarte un riesgo que están basados en modelos que nadie te explica. ¿Vale? O sea, seamos realistas. Tú te vas a ese tipo de tablas y te calzan el riesgo y por qué y el tío que ha hecho el modelo no te lo va a explicar. Y eso nos afecta en muchísimas, muchísimas cosas. Hay un libro muy interesante ahí que es Weapons of Math Destruction que te explica todos los casos en los que se están utilizando hoy en día modelos para predecir que nadie, o sea, que nos aplastan muchas veces y que nadie nos explica por qué. Dicho eso, te doy toda la razón. Desde Google sí que se están haciendo algunas cosas pero son más puro research que lo podréis leer en papers, o sea, que iréis a Scholarship y lo podréis encontrar ahí y yo creo que todavía nos queda recorrido. Sí que he visto algunos chispazos muy chulis en la parte de las redes de imágenes, o sea, cuando te estoy diciendo que esto es de esta clase te lo estoy diciendo por estos trozos de la imagen, sí, y en las imágenes, pero claro, esa es una parte, hay toda otra parte que yo creo que nos falta desarrollar, por ejemplo, modelos de recomendación, modelos de riesgo, pero bueno, estoy contigo y me parece un tema muy chulo además de investigación, de que haya gente que se ponga a hacer doctorados y que diga, voy a probar esta alternativa, voy a pensarme este metamodelo que recoja datos mientras está ejecutando el modelo y cosas por el estilo, pero bueno, no he visto todavía, tampoco me leo todos los papers, obviamente, pero no he visto todavía papers que todo el mundo los aplauda y diga, este es el bueno, vamos a utilizar esta teoría, o sea, que seguramente nos quedarán 20 años o 15 años hasta que salgan las teorías, se puedan empezar a contrastar y empezar a utilizarlas, hay que ser realistas, ¿me voy a llevar todos estos para casa? No me lo puedo creer, bueno, si tenéis alguna pregunta y no os atreveis a hacerla en público, estaré por aquí dando vueltas un rato todavía y nada, encantado de haberos entretenido hoy. Gracias.